Bueno, a mí me toca exponer el día de hoy en Neuromarketing. Bueno, no me he presentado. Mi nombre es Roberto Munarriz, trabajo en el Departamento de Programas y Proyectos Multisectoriales de PromPerú. Nosotros tenemos a cargo, junto a toda la Subdirección de Desarrollo Exportador, trabajamos el programa La Ruta Exportadora, que consiste básicamente en herramientas de asistencia, capacitación a empresas potenciales, muy potenciales y exportadoras. Entonces, una de las funciones que nosotros tenemos como departamento es poder identificar cuáles son los requerimientos, necesidades, debilidades, dolores que tienen las empresas, con la finalidad de darle algún tipo de asistencia para alguna salida internacional. Esa es la labor que tenemos dentro de la Subdirección de Desarrollo Exportador. Entonces, justamente uno de los temas que hemos venido manejando desde hace muy poco en PromPerú, es el tema de neuromarketing. A la fecha, bueno, el neuromarketing básicamente es utilizar una herramienta para hacer una evaluación de cuáles son los conceptos que las personas tienen asociados alrededor de un producto. Entonces, nosotros en PromPerú ya hemos hecho tres evaluaciones. La primera evaluación la hicimos en Perú Natura, no sé si usted conoce, es un pabellón que está dentro de la expulimentaria para productos de la biodiversidad. La otra evaluación que hemos hecho ha sido en SCA, en la feria de cafés especiales, la más importante a nivel mundial, en donde pudimos evaluar cafés de cinco regiones y cuál de ellos despertaba mayor impacto neuronal. Y la última que hemos hecho ha sido en Anuga, que es una feria especializada, también alimentos en Alemania, en donde nos permitió corroborar la información que habíamos obtenido en Perú Natura. Y lo curioso es que esta evaluación nos permitió identificar cuál es la estructura de empaque, no digamos en términos de etiquetado rotulado, sino la estructura de empaque que más impacta sobre el consumidor, o la que mejor entiende el consumidor. Cabe señalar que estas evaluaciones todavía las hemos hecho en feria. Es un recinto especializado, pero no lo hemos hecho a consumidor final. Y justamente ya estamos en camino a hacerlo, vamos a hacer dos evaluaciones tanto para olivo y para pisco en un supermercado de Nueva York. Pero ya no lo vamos a hacer en un recinto ferial, que es muy especializado. Y a veces la información o la promoción que es especialmente especializado no suele conocerla mucho al consumidor final. Por lo tanto, ahora con esta evaluación que vamos a realizar para olivo y pisco, vamos a tener esa alimentación. Entonces, bueno, no tenemos mucho tiempo, voy a tratar de correr un poco. El neuromarketing. ¿Cuál es el contenido? Vamos a ver qué es neuromarketing, cuáles son las ventajas del neuromarketing, vamos a ver cuáles son nuestros sistemas de respuesta a los estímulos. Les voy a demostrar cómo somos muy subconscientes, cómo nuestra irracionalidad nos gana. Vamos a ver si el neuromarketing es tendencia a moda, la neurociencia al consumidor, y algo que se comenta mucho es el género. Lo que vamos a ver es cuáles son nuestras diferencias biológicas, culturales que nosotros tenemos tanto como hombre como mujer. Y esto nos sirve para entender y realmente para darle mejores soluciones sociales, incluso lo que pasa es que nosotros, tanto hombres y mujeres, tomamos las decisiones de manera totalmente distinta. No tomamos las mismas decisiones, es básicamente por la formación que tiene el cerebro de cada uno. Entonces, empezamos con esta frase. Esta frase la pueden leer en el libro del señor Jürgen Klarik, que se llama el libro Vende la mente y no la gente, y dice, a medida que las sociedades van perdiendo sus valores fundamentales, sus valores esenciales, las personas se vuelven progresivamente más consumistas. Pues los bienes ayudan a llenar esos vacíos que se generan. ¿Les hace un poco de sentido esa frase? ¿Sí? Sí, es bastante cierto. A medida que nosotros consumimos más, estamos parchando cosas que nosotros no tenemos. Y eso lo pueden ver claramente acá en la cultura, al menos en nuestra cultura, ¿cómo son las fiestas para los niños? Son reventones, ¿no? ¿Cómo los regalos que le dan a los niños? Bueno, yo me acuerdo, y eso que tengo 36 años, yo me acuerdo que tenía mucho 10 juguetes. ¿Cuántos juguetes tienen ahora los niños? ¿100? ¿Sí? ¿Más? Más juguetes, ¿cierto? ¿Qué está reemplazando el papá con eso? Los padres. ¿Qué están haciendo? ¿Perdón? Ahí está, por ahí, ¿no? ¿Qué están reemplazando? ¿Qué miedo tiene ese papá? Que su hijo lo deje de querer. Lo que pasa es que el papá no está asumiendo su responsabilidad como padre, ¿no? Entonces, ¿qué hace? Subconscientemente, ellos parchan esos huecos, parchan esos vacíos. ¿Qué cosas vamos a tener? Niños engreídos, niños malcriados, niños que no pueden afrontar una determinada situación, niños que no van a poder enfrentar la vida. Señores, ¿y eso pasa? Y eso es un pequeñísimo ejemplo, ¿no? Por eso es. Por eso lo que debemos ofrecer debe ser bastante ético. Y si ustedes ofrecen un producto, debe ser, lo mínimo que debe ser es un buen producto. Y ustedes, si lo acompañan con una buena publicidad, pues van a generar una buena conexión con su comprador, ¿no? Entonces, ¿qué es el neuromarketing? Este es un pequeño concepto. Es una herramienta diseñada para entender las decisiones o el comportamiento de las personas. Para eso utiliza la neurometría, biometría y la psicometría. ¿Les quedó claro? ¿Entendieron? Difícil, ¿no? Ese concepto es bastante difícil porque es bastante racional. En este momento, el tipo de cerebro que ustedes están usando es su córtex, el que está ubicado por acá. Entonces, al darle este concepto, ustedes van a procesarlo y van a tratar de entender de qué se trata. ¿Pero qué pasa con este concepto? El neuromarketing es la aplicación de las técnicas de la neurociencia al marketing. Su objetivo es conocer y comprender los niveles de atención que muestran las personas a los diferentes estímulos. De esta manera, se trata de explicar el comportamiento de las personas desde su base de su actividad neuronal. Un poco más comprensible, ¿sí? Pero, ¿qué pasa si yo les digo, el neuromarketing lo que hace es que sus marcas, su producto, se comuniquen mejor con los consumidores? Eso es neuromarketing, ¿no? Evaluar los estímulos que atraen más al consumidor. Esto me sirve para evaluar campañas de publicidad, me sirve para evaluar productos, me sirve para evaluar marcas, me sirve para evaluar X estímulos. Entonces, lo que nosotros hacemos es aplicarlo. Pero hay que ver qué se quiere investigar, qué se quiere resolver. ¿Sí? Más o menos claro. Pero, el neuromarketing permite que ustedes se comuniquen mejor a los sentidos de sus clientes. Y mientras a más sentidos ustedes llegan a impactar, va a ser mucho mejor. ¿Cuáles son las ventajas? Son mensajes mucho más efectivos, porque son súper sencillos y claros. A veces creemos que lo espectacular tiene que vender. Las personas en realidad quieren algo simple, quieren algo básico. Las personas no se mueren por buscar nuevos productos. Las personas se mueren por buscar soluciones a sus dolores simples, cotidianos. ¿Optimiza recursos? Sí. Se ajustan al tiempo las personas. Son mensajes mucho más directos, claros. Cubren las expectativas, sí, porque hay una investigación previa. Se centra en las personas y no en el producto. Muchas veces nosotros lo que hacemos es, y sobre todo algunos diseñadores, dicen, nosotros te vendemos un concepto. Pero la gente está buscando un concepto, o está buscando algo que él entienda que le puede gustar mejor. Son eslabonados, son mensajes mucho más coherentes, y generan valor, ¿sí? Que eso es muy importante. Entonces, el marketing tradicional lo que te dice, o lo que hace, es lo siguiente. Le preguntan al consumidor qué es lo que quieres. Y el consumidor, en base a la respuesta que dan, el marketing lo que hace es crear un producto. ¿Sí? Eso es lo que hace el marketing normal, el marketing tradicional. Pero, ¿qué es el neuromarketing? El neuromarketing le pregunta al consumidor qué es lo que quieres. Pero esa respuesta que da al consumidor no le sirve. Porque el neuromarketing sabe de que el consumidor miente, y además nosotros mismos no sabemos lo que queremos. ¿Y saben por qué mentimos? O sea, de repente muchas veces a ustedes les han pasado una encuesta y les han preguntado, ¿te gusta este producto? ¿Ustedes qué dicen? Sí. ¿Por qué dicen sí? Porque posiblemente no quieren quedar mal, quieren responder rápido. ¿Qué va a decir esta persona? Y normalmente hacemos eso. Más preguntas. ¿Cuánto pagarías por este producto? Sí, todo así, pagaría tanto. Pero las personas mienten en ese momento. Mienten porque ni ellos mismos saben lo que quieren, ni ellos mismos saben lo que les gusta. Entonces, el neuromarketing sabe muy bien que esto no funciona. Especialmente los focus group. Si ustedes hacen focus group, olvídense de hacerlo. Porque no funciona. No tiene resultados. Porque cuando ustedes hacen focus group, lo que van a obtener son respuestas racionales. Y las personas no compran con racionalidad. Las personas compran con irracionalidad. Compran de forma subconsciente. Y les voy a explicar por qué. Bueno, entonces, neuromarketing, como sabe que las personas mienten, lo que utiliza son estas herramientas. Estas son algunas herramientas. Estas son herramientas tecnológicas, biométricas, y adicionalmente hay herramientas, digamos, de conversación, de investigación, ya sea con imágenes, ya sea con entrevistas de profundidad. Pero utiliza, por ejemplo, el face reading. El face reading es el que está acá. Lo que hace es leer las microexpresiones faciales. Yo sé si a una persona le está gustando, no le está gustando, si está feliz ante lo que yo le estoy poniendo enfrente de ellos. El GSR me mide la microsuburación de la piel para ver si hay una emoción, si hay un impacto. Los eye trackers son los más usados, los más utilizados, los que hemos venido utilizando en las evaluaciones que hemos hecho en ferias, para saber exactamente dónde las personas están viendo. Y el EG, que es el electroencefalograma, es un pequeño casco diseñado para la guerra, que se creó en la guerra con Irak, para saber qué está produciendo dentro del cerebro, para ver qué zonas del cerebro se están activando ante un producto o ante un estímulo. Entonces el neuromáquina lo que hace es someter a eso, para ver si a esa persona de verdad le está gustando o está mintiendo. Ojo, estas tecnologías las vienen utilizando grandes empresas. Las vienen utilizando Coca-Cola, las vienen utilizando Pepsi, las vienen utilizando DuPont, las vienen utilizando Dove para evaluar en realidad campañas publicitarias o productos. Bueno, y el neuromáquina encuentra esto, que el 85% de todas las decisiones que se toman en el día son totalmente subconscientes. Eso encontró el neuromáquina. Pero si ustedes quieren pruebas mucho más pesadas, ay, perdón, ¿se pasó? Ya se me maldobró ya la... Si ustedes quieren elementos de seguridad que les hagan captar esa idea, yo les puedo decir que Harvard encontró esto, el señor Gerald Salman y el señor Daniel Kahneman encontraron que el 95% de todo lo que hacen ustedes en el día es subconsciente o irracional. Solo el 5% se deja la racionalidad. Y esto es curioso porque cuando una persona dice ser racional, a los 5 minutos se va desbaratando toda su racionalidad y empieza a decir, ¿no? Y empieza a demostrar actitudes totalmente subconscientes. ¿Cómo caen? ¿Qué marca usas de celular? El iPhone. ¿Cuál es tu polo que utilizas? La cost. Y dicen ser racionales. Pero las grandes empresas del marketing utiliza esos conceptos que nosotros asociamos, esos juicios que nosotros tenemos alrededor de una categoría para venderte algo. Y esto es curioso porque lo que yo enseño es por un lado cómo nuestros juicios son malos, ¿no? Y como sociedad y a la vez cómo aprovechar esos juicios, esos conceptos que tienen las personas para venderte algo, ¿no? Y mi jefe hace todo lo contrario. Él sabe que, por ejemplo, la sociedad o el sistema funciona pese a sus problemas, a sus juicios, a esos conceptos equivocados que puede tener, es lo que hace es enseñar cómo ese sistema puede funcionar mejor, ¿no? Pero lo que yo trato de hacer es que ustedes se den cuenta cómo esos juicios que ustedes tienen, todos estamos llenos de juicios, yo también estoy llenos de juicios, cómo eso juega a nuestra contra y cómo nos hace adquirir algo y cómo condiciona nuestro comportamiento de compra. Señores, Gerald Salman, es el creador, profesor emérito de Princeton, ¿no? Crea esta metodología, el SMET, que es una técnica patentada por él en Estados Unidos. Ustedes pueden buscar en la página web y van a encontrar la tecnología SMET, esta herramienta, y está dividida en cuatro fases. lo que ellos hacen es preguntarle acerca de una categoría del producto para que estas personas vayan pensando, ¿sí? Y después le dicen, tráeme diez imágenes, diez figuras, lo que sea, de revistas, de internet, impresas, en relación a esa categoría. Y después les van haciendo preguntas, preguntas y preguntas. Eso lo utiliza Coca-Cola, lo utiliza la empresa que fabrica medias para mujeres, ¿sí? Lo utiliza Craft, lo utilizan muchas, muchas empresas para realizar ese tipo de investigación y saber cuál es el condicionamiento, cuál es el concepto que tiene todo ese colectivo alrededor de ese producto. ¿Para qué? Para elaborar su estrategia de comunicación. Y el señor Daniel Kahneman, no sé si ustedes lo han escuchado, es ganador del premio Nobel de economía y él no es economista, él es psicólogo, psicólogo y ganó el premio Nobel de economía en 2002. Exacto. Esa es la economía conductual, esa es la economía conductual. Lo que pasa es que se dieron cuenta que todas las crisis económicas, las decisiones de compra que ustedes tienen a nivel de economía son totalmente subconscientes. No se trata solamente de números, son decisiones que salen de las personas por motivos X y que mueven toda la economía. Es más, la crisis económica no se produjo porque simplemente se dieron créditos, se dieron por decisiones dentro de las familias, dentro de las personas, decisiones totalmente racionales para comprar unos departamentos o para comprar casas. Daniel Kahneman dice esto, que nosotros tenemos dos sistemas de respuesta, el sistema rápido y el sistema lento. Vamos a ver. El sistema rápido es el esclavo de las emociones y este sistema no piensa, este sistema de frente actúa. Es como si alguien les va a meter un golpe y ustedes reaccionan. ¿Han pensado? No lo pensaron, simplemente actuaron. Este sistema actúa rápida y automáticamente, con pequeño o ningún esfuerzo y sin control voluntario. Aquí está la mayoría de nuestros juicios, nuestros juicios diarios, son automáticos, intuitivos y emocionales y nos permiten desenvolvernos en nuestra vida práctica. También genera todo tipo de intuiciones, erróneas, por supuesto, con consecuencias tribales o catastróficas. Ese es el sistema rápido y ese es el sistema subconsciente, que es el 95% de lo que hacemos. ¿Ya? Y el sistema lento dos es todo lo contrario de esto. Funciona como un agente racional que concentra con esfuerzo la atención hacia las actividades mentales que así lo demandan. Las operaciones del sistema dos están asociadas a menudo con la experiencia de elección, la concentración, esfuerzo cognitivo y resolver problemas difíciles. Por ejemplo, ¿qué tipo de cero creen que están usando ahorita? ¿Qué tipo de sistema? ¿Cuál de los dos sistemas? ¿El uno o el dos? El dos. Porque ustedes están introduciendo información nueva. Entonces, a introducir esa información nueva, su cerebro va a procesar esa información para que puedan entenderla y para que la puedan almacenar en algún momento. Es sistema dos. Pero ese sistema solamente lo usan al día 5%. Nada más. ¿Perdón? No, este sistema lo utilizan al día solamente 5%. Ustedes que han estado todo el día de repente lo utilizan un 15% o 20%. ¿Pero saben por qué no se utiliza mucho este cerebro? Porque nos hace desgastar. Nos desgasta. Ustedes al finalizar este día los que han estado desde las 9 de la mañana hasta las 6 de la tarde se van a ir cansados. ¿Sí? ¿Cierto? ¿Ya están cansados? Ya están cansados. ¿Por qué? Porque este cerebro está trabajando, está dando, está tratando de comprender lo que ustedes hacen. Pero si ustedes, digamos, estuvieran todos los días aprendiendo, 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 ya no se desgastarían. ¿Por qué? Porque su cerebro lo haría formar parte del subconsciente para que ustedes no se desgasten. El cerebro está para eso. Bueno, ya lo han visto, ¿no? Pero, ¿qué distrito es? Para indicarles, cada vez que muestro esta imagen, todos dicen San Isidro, mira flores. ¿Sí? Da la impresión, ¿no? Pero, ¿qué tipo de sistema utilizaron ahí? ¿Qué sistema de respuesta? ¿El sistema intuitivo o el sistema racional? ¿O el sistema 2? ¿El intuitivo? Sí. ¿Por qué? Porque yo ya sé que ustedes van a responder así. Porque ustedes ven cuáles son las condiciones de ese departamento, de ese parque, de esa pista. Entonces, lo que hace su cerebro es identificar efectivamente cuál es el concepto asociado a esa imagen. Entonces, yo digo que es San Isidro. Yo digo, mira flores. Yo estoy utilizando sus juicios, sus conceptos que han elaborado desde los 0 años, desde un año hasta los 7 y se han ido modificando hasta los 15, 20, 25. Y esos juicios, ¿ustedes creen que se pueden mover así nomás? No. No se muevan así nomás. De 1 a 7 años, los niños construyen casi toda la cultura de la que nos rodea. Entonces, de 1 a 7 años, tengan mucho cuidado con lo que le dicen a sus hijos. De ahí van a necesitar años de terapia para poder cambiar lo que les enseñaron o lo que no les enseñaron. por eso es de que tenemos a estos niños actualmente, ¿no? Y eso sería, pues, que a veces nos hace pensar mucho. Pero, con el neuromarketing, con las neurociencias, se puede entender cómo cambiar esa actitud. No se trata de hacer una campaña, ¿no? Se trata de identificar, primero, científicamente, qué es lo que está pasando en la población. Las diferencias de género, los problemas que hay, por qué el hombre pega a la mujer. Esas cosas se pueden entender a través de las neurociencias. Bueno, ya saben que era Ateno, pero si no lo hubieran visto, yo les aseguro que al 100% hubiera dicho que es San Isidro o Miraflores. ¿Sí? Aquí, ¿qué marca les da exclusividad? Exclusive o new officer. ¿Qué marca ustedes se sentirían glamorosos? ¿Con exclusivo o no officer? Bueno, lo que pasa es que ya han entrado en un sesgo. Normalmente, las personas dicen non official. Non official está en francés y también significa exclusivo. Pero ustedes dicen por otras cosas, dicen por otras razones. pero la mayoría de las personas dicen que a mí me gusta non official, me hace sentir mejor, me hace sentir más glamoroso, más exclusivo. Pero cuando se entiende estos conceptos, cuando se entiende esos juicios de la cultura y en cada cultura es totalmente diferente, yo puedo lanzar una mejor publicidad, puedo lanzar una mejor marca, puedo lanzar un mejor producto. Bueno, y a lo que llevamos, ¿lo conocen a él? Premio Nobel de Economía del año pasado, el señor Richard Thaler, que su libro se llama Economía Conductual, búsquenlo por favor, léanlo, si encuentran el libro por favor me lo prestan porque quiero leerlo también, el señor ganó el Premio Nobel de Economía por explicar cuáles son los condicionamientos que tienen las personas para la toma de decisiones y afectan totalmente a la economía. ¿Es bueno para el negocio? Sí, es muy bueno para el negocio porque podemos continuar con el neuromarketing, ¿no? Pruebas para que las decisiones que tomamos son subconscientes. ¿Por qué nos gusta tanto la pata frita? ¿Por qué creen que les gusta tanto? ¿Sí? Pero, a ver por favor, ¿pero por qué nos gusta tanto? Yo les doy elementos racionales de por qué no deberían de comer papa frita. Comer papas fritas dos veces por semana aumenta a más del doble el riesgo de muerte. Contiene gran cantidad de sodio, calorías y grasas saturadas. Pueden ocasionar enfermedades cardiovasculares u otras afecciones crónicas relacionadas al aparato digestivo. También enfermedades como la diabetes y la hipertensión, problemas graves de sobrepeso, se encuentran dentro de los diez alimentos cancerígenos más cancerígenos. ¿Y por qué les gusta la papa frita? ¿Por qué nos gusta? Exacto, ahí está, ¿no? Lo que pasa es que el cerebro, nuestro cerebro es indulgente, nuestro cerebro le gusta hacerse daño y cuando el cerebro recién tiene pruebas de que algo lo va a matar, que le va a hacer daño, ahí recién su cerebro dice, no, mejor dejamos de comer esto y ahí paramos. Otra de las razones por las cuales nos gusta tanto comer grasa y esto es curioso porque las personas dicen, ah, mi cuerpo sabe que necesita grasa, ¿no? ¿No han escuchado siempre esa frase? No es tu cuerpo, es tu cerebro, el cerebro se muere por comer grasa. Lo que pasa es que en nuestro cerebro tenemos una zona que se llama la zona del placer, el núcleo de acúmbles, que produce eso. Nosotros tenemos asociado comer papas con el placer que nos genera y eso creen que es racional? No, es totalmente subconsciente, ustedes son esclavos de su cerebro. Y miren, este es el gasto de comida rápida en el mundo. Bueno, el rey obviamente es Estados Unidos, está China, Japón, Brasil, Irán, México, Gran Bretaña, Canadá, Alemania, Inglaterra, España, Italia, los que sabemos que hay una tendencia muy grande de comer sano, pero se mueren por la grasa. Entonces, ¿qué quiere decir si yo les vendo sano a ellos? ¿Qué quiere decir qué es lo sano? Sí, lo sano es solamente un nicho, nicho pequeñito, chico, chico, mínimo. Sí es importante a nivel de exportaciones de Perú, es muy importante ese mercado, pero nosotros estamos llegando solamente un nicho. Lo convencional, lo no sano, ahí está. Sí, es lamentable, pero con las neurociencias se puede entender por qué. ¿se acuerdan del British Exit o Brexit? ¿Ya? Y esto es interesante porque las neurociencias tienen aplicación casi en, exagero, pero tienen aplicación en muchas industrias. había advertencias de lo que iba a pasar si Inglaterra salía de la Unión Europea y habían dicho que se iba a estancar la economía, que iba a aumentar el desempleo, que se iba a desplomar la libra, que iba a haber recesión, iba a haber un recorte de gasto público, incremento de impuestos y Obama en esa fecha le dijo que pasarían a la cola para firmar un nuevo TLC. Y pese a esas advertencias, pese a elementos racionales, ¿qué pasó? Se separaron. ¿Y ustedes lo conocen a este señor? Él fue el promotor del Brexit, el señor Michael Farage, que después de que se separa de la Unión Europea, él viajó para asesorar a Donald Trump. Entonces, ¿qué él hacía? Mire, él decía lo siguiente, liberaría hasta 350 millones de libras semanales para gastar en el sistema de salud pública. 350 millones, ¿a quién estaba apuntando? ¿A qué personas de qué edad estaba apuntando? ¿A personas mayores de 50 años? ¿Y qué buscan las personas mayores de 50 años? Salud, atención, atención médica. ¿Qué más decía este señor? Él señalaba que había una preocupación sobre las niveles de inmigración en el Reino Unido en los últimos 10 años. Él decía también que mil libras más al mes para cada británico. Tres de cada cinco votantes mayores de 65 años estaban a favor del Brexit, porque tenían el 80% de la riqueza del país. Entonces, miren, este señor salía con estos buses, estos buses, y a la costada del bus ponía 350 millones de libras semanales más para el sistema de salud. Salían con estos avisos, salían con estos avisos haciendo ver a la migración de las personas que venían de Siria. ¿Cómo los hacían ver? Los hacían ver como ganado. ¿Ustedes creen que eso no impacta a la persona? ¿Quién utilizó una estrategia similar? Bueno, Trump hizo lo mismo, ¿no? Pero antes, ¿quién utilizó una estrategia similar? Hitler. Hitler hizo lo mismo, desnaturalizó a las personas. ¿Y saben por qué? Porque son diferentes. Y algo muy cierto pasa con nuestros amigos venezolanos y con nuestros amigos chilenos. ¿Por qué el colectivo dice no a ellos? ¿Qué pasa cuando dicen no? Yo he escuchado en las noticias, he escuchado en la radio que lamentablemente nos dan mucha mala información. ¿Cómo estas personas van a salir a vender con chompas Nike? ¿Cómo salen con sus zapatillas adidas? Es fácil desnaturalizar a las personas. ¿Por qué? Porque para nosotros, nuestras memorias, nuestros cedos están que un ambulante, ¿cómo tiene que ser? Tiene que estar cochino, mal vestido, entonces es fácil manipular esa información y decirle a ustedes, oye, ¿cómo este tipo va a venir así? ¿Cómo va a venir a vender? Es fácil desnaturalizar a las personas. Chile, ni qué decir, peor, no se vuelvan esclavos de la información que nos dan. eso es para que, perdón. Ok, listo, gracias. Miren, y resumimos esto, resumimos las aclaraciones que da este señor Farage, ¿no? Recuperar el control de sus fronteras, limitar la gran cantidad de inmigrantes, limitar la ayuda pública a los inmigrantes, ¿qué cosa es? Control, el cérebro se muere por control. Mayor soberanía, recuperar el timón de su destino, regirse solo por sus leyes y no las de la Unión Europea, ¿qué cosa es? Libertad, eliminar las bajas remuneraciones que hacen reducir los salarios de los británicos, sobrevivencia, frenar la delincuencia y terrorismo que se desplazan libremente, es protección. Entonces, todas esas frases iban exacta, esa había lo que exactamente tenía que decir para impactar al cerebro subconsciente o al cerebro reptil o al cerebro límbico. Bueno, la gran pregunta es, ¿por qué la mayoría de las decisiones que tomamos en el día son subconscientes, irracionales o reptilianas, límbicas también? Ya les había dicho por qué. Bueno, no sé si me va a alcanzar tiempo para hacer una pequeña demostración con un voluntario, vamos a ver cuánto tiempo tenemos. avanzamos. Yo creo que avanzamos. Bueno, ya les decía, lo que pasa es que todas estas decisiones que tomamos son subconscientes porque la neurociencia encuentra esto. ¿Ustedes han visto esto? ¿Sí? ¿Han escuchado la zona de confort? Ya. Pero según el momento lo han escuchado la zona de confort y que, bueno, seguimos en nuestro lugar y no queremos salir de ahí. Pero esto tiene un principio neurocientífico. Las personas en el día a día, en el transcurrir diario, viven en su zona de confort y cuando salen a aprender algo, ¿qué pasa con el cerebro? Su cerebro consume el doble de energía de lo que habitualmente estaban utilizando. ¿Ya? Entonces, por eso ustedes van a llegar cansados. Pero cuando ustedes mañana quieran aplicar esto a sus vidas, a sus empresas, a sus productos, van a aplicarlo, su cerebro va a gastar cuatro veces más de energía. Se va a gastar más. ¿No? Por eso es de que lo que hace el cerebro es ayudarnos y todo lo que hacemos pasarlo de manera subconsciente. ¿Para qué? Para que andemos en automático. ¿No? El más claro ejemplo que les puedo poner es cuando... ¿Ustedes manejan carro? ¿Sí? ¿Saben manejar vehículo? O bicicleta. Ya, por último. ¿Sí? Ya, carro o bicicleta. Cuando ustedes aprendieron a manejar carro, bicicleta, o el carro, ustedes, si era mecánico, empezaban embriague, tenían que estar conscientes de cuándo hacer los cambios, dónde, cómo conducir, dónde voltear, ¿no? ¿Era complicado o no? Complicadísimo. ¿Pero qué pasó? Praticaron, practicaron, practicaron, y todo eso se volvió subconsciente, formó parte de su memoria de largo plazo. Ahora, cuando conducen, ¿están pensando en cómo agarrar la palanca de cambios? ¿Están pensando cómo avanzar? ¿No? Sí, lo vuelve subconsciente. Es igual que ustedes cuando manejan la bicicleta, es totalmente lo mismo. El caminar, ¿ustedes están pensando cómo caminar? No, es subconsciente. ¿Ustedes están controlando su respiración? No, es totalmente subconsciente. ¿Para qué? Imagínense que tengan que pensar en cómo caminar. Imagínense que estén pensando en dar los pasos. Imagínense que están pensando cómo conducir. Todo al mismo tiempo, imagínense que les diga cuánto es 67 más 59, justo en ese mismo momento que ustedes están haciendo. Imagínense que en ese mismo momento yo les diga controle tu respiración. No respires así influendo el pecho, sino respiren así inflando el diafragma. Imagínense que todas esas actividades las tengan que hacer al mismo tiempo. ¿Se podría? No. Por eso tu subconsciente, tu cerebro lo que hace es guardar esa información y controlarla automáticamente. Por eso es que cuando nos olvidamos dónde dejamos la llave es porque volvemos a la racionalidad porque hemos estado siempre en automático. Ese es un ejemplo. Pero en el día estamos así. ¿No nos gusta salir de la zona de confort? ¿Por qué? Porque no queremos desgastarnos. En su trabajo, en su empresa, en su casa, cuando le dicen a una persona mira, esta es una nueva forma de que puedas hacer las cosas. ¿Qué te va a decir esa persona? No, ya la hice y de verdad no me funciona. Lo que pasa es que esa persona no te va a decir no me quiero desgastar, no quiero utilizar energía, estoy feliz como estoy, gracias por favor. La persona no te va a decir eso. La persona te va a decir no, ¿sabes qué? Eso no funciona porque yo ya lo he probado. No, no va a ser. Esa es la justificación que da a no gastarse. Y eso es interesante porque la creatividad y la innovación exige que tú tengas que desgastarte un poco más. Y ese desgaste que tú haces nuevamente va a formar parte del subconsciente para que esa sea tu nueva rutina. Bueno, ya no vamos a poder ver este es el subconsciente colectivo como un mensaje mueve a toda la masa. Nosotros formamos parte del subconsciente colectivo por si acaso. Nadie se escapa. Algo curioso es que siempre preguntan ¿qué es el neuromarketing? ¿Es una tendencia o es una moda? Bueno, yo no sé muy bien pero solo sé que no es una moda es el neuromarketing ha derivado de una de un gran desarrollo e investigación de las neurociencias. ¿Ya? Ahora, para que ustedes puedan entender esto ¿ustedes saben de dónde viene lo orgánico? ¿El orgánico es tendencia? ¿Sí? Bueno, lo orgánico es una microtendencia ¿ya? Porque está presente en una determinada industria puede estar presente en la industria de los alimentos puede estar presente en la industria por ejemplo de los abonos ¿no? Pero ¿qué es lo que hizo que se convirtiera en microtendencia? Hay algo más grande ahí en lo orgánico. ¿Qué hizo que pasara eso? Había una preocupación por el calentamiento global esa es la tendencia más grande o la macro tendencia que inició hace varios años y cobró mucha importancia cuando este señor Al Gore salió con su película y dijo que hay un calentamiento global que hay preocupación por esto entonces esa macro tendencia que viene durando 5, 10, 15, 20 años hizo que migrara a varias industrias entre ellas la industria de los alimentos la industria de los abonos ¿qué otras industrias ha migrado? La industria energética la industria automovilística ahora como son los carros van a ser carros eléctricos migró ¿no? migró a esa industria en la industria energética en China Philips ha construido toda una ciudad con energía totalmente limpia pero eso es una micro tendencia entonces ¿qué diríamos que es las neurociencias? podríamos decir que las neurociencias es la macro tendencia porque hay un gran desarrollo una investigación científica obviamente y ha migrado al marketing ha migrado a otras industrias y estas son unas cuantas nada más de las industrias en las que está presente las neurociencias está presente en la educación sí sobre todo en aquellas personas que se dan cuenta aquellos estados que toman la educación en base a las neurociencias ellos te pueden decir que a partir de los 5 o 6 años un niño recién le puedes enseñar matemáticas a un niño de 3 años es imposible que le puedas enseñar matemáticas un niño a los 3 o 4 años tiene que estar jugando y los estados que conoces de la información hacen una mejor educación a un niño de 3 años no le dan 8 o 9 libros como lo viene haciendo acá y ese es un problema también que tienen los padres ¿por qué? porque los padres tienen el mal concepto de la competitividad señores para ser competitivo tiene que ser bueno en lo que estás haciendo no quiere decir que sepa racionamiento verbal racionamiento matemático y una serie de asignaturas tenemos ese mal concepto y los papás se mueren porque los hijos tengan 8 o 9 libros es totalmente insano simplemente porque no conocen el desarrollo de las neurociencias un chico a los 6 años reciente me podría entender porque a partir de los 6 años desarrolla su cerebro racional su córtex recién empieza a funcionar mejor después todo es un reptil es un reptilito pequeñito no te va a hacer caso incluso para la alimentación de los niños por eso apareció la cajita feliz es práctico para un niño que lo pueda utilizar bueno está presente en la educación en la defensa en la guerra es lamentable es triste pero este tipo de herramientas nacen en la guerra especialmente en la guerra con Irak para saber exactamente qué es lo que esa persona está sintiendo en ese momento cuando está en batalla y si está sintiendo mal automáticamente lo sacan del campo de batalla pero apareció ahí ¿en dónde más está presente? está presente en el e-commerce está presente en la elaboración de contenidos en Facebook se hace una evaluación de usabilidad de dónde las personas se están viendo más para potenciar están presentes en el retail están presentes en el supermercado ya hay supermercados que están poniendo cámaras smart para saber qué están comprando ustedes las personas y lo más curioso en un supermercado está diseñado ¿para quién creen que está diseñado? ¿para el hombre o para la mujer? está diseñado para las mamás está diseñado exactamente para las mujeres el supermercado no está diseñado para el hombre y ahora van a ver más adelante por qué ahí sí las mujeres no dicen no vamos todos nos están estereotipando señores los supermercados están hechas para las mujeres para el turismo excelente para la administración hay un libro que se llama Neuromanagement del señor Néstor Braidot argentino léanlo por favor es muy bueno están en la industria alimentaria están en la industria de las bebidas alcohólicas están en el cine señores Disney para la exhibición pre de sus películas pone unas lectoras de reconocimiento facial para saber en qué momentos de la película las personas están felices y en qué momentos no y además utilizan neurociencia para crear películas y eso es curioso porque ¿han visto Coco? ¿Coco? sí es claramente lo que pasa es que el cerebro no distingue el cerebro distingue inicio y final no distingue lo que hay en lo que hay al medio si tu película tiene un buen inicio y tiene un buen final ¡guau! las personas se quedan impactadas ¿no? por eso genera mucho impacto y vean esas películas por ejemplo la película La La Land ¿no? ¿la han visto? La La Land La La Land igual es una historia simple sencilla básica tiene un buen inicio y un buen final es todo sí Braidot Néstor Braidot es argentino Braidot Néstor como suena B-R-A I-D-O-T Braidot sí es es un argentino sí con B grande Braidot están en el marketing están en la política hay gestos que impactan directamente y ustedes ni se dan cuenta gestos que impactan directamente al consumidor al al elector mejor dicho están presentes en los videojuegos infinidad ¿no? están en la creatividad las personas hablan como si fuera la creatividad una cosa sencillísima para que sean creativos ustedes saben que tienen que tener desarrollado el hemisferio derecho de su cerebro ¿sabían eso? pues no no se conoce esa parte a nosotros nos han eliminado el hemisferio derecho ¿y quién cree que nos ha eliminado el hemisferio derecho? el colegio la escuela nos ha enseñado a utilizar razonamiento matemático y razonamiento verbal todo es eso ¿qué hacen? fortalecer tu hemisferio izquierdo para tomar decisiones más racionales pero para que ustedes puedan ser creativos innovar tienen que tener desarrollado el hemisferio derecho ¿hay solución? si hay solución hay ejercicios que los hace el señor Néstor Braidot para que ustedes tengan esa capacidad ¿sí? bueno en realidad hay muchas áreas en donde está presente en la vitivinícola Chile lo que hace es lanzar sus etiquetas de vino al mundo para saber cuáles de esas etiquetas son las que mejor entiende el consumidor y cuáles son las que mejor impactan está en la industria inmobiliaria por excelencia y la industria inmobiliaria sabe muy bien a quién vender de un departamento una casa no se lo venden al hombre se lo venden a la mujer porque la mujer es dueña de la casa está en los celulares está en la industria inmobiliaria en los cosméticos está en la industria avícola señores la Unión Europea ya va ya va a utilizar un nuevo mecanismo de cómo matar a los pollos de manera más humanitaria y cómo lo hicieron con lectoras de cerebro pero hacia los pollitos cuál es la forma digamos de que ellos tengan una muerte cerebral sin que les genere estrés y eso ya está próximo a probarlo la Unión Europea y seguramente próximo lo va a probar Estados Unidos pero cómo se hizo con neurociencias son muchos campos entonces bueno ya hemos estado hablando ya de qué es el Consumer Neuroscience o la neurociencia del consumidor el neuromarketing evalúa en estímulo yo les pongo un producto aquí y voy a saber cuál es la reacción de todos ustedes ante este producto marca nombre X un determinado pero el Consumer Neuroscience perdón lo que primero hace es identificar cuáles son los conceptos que tiene asociado las personas o un grupo de personas alrededor de un producto ejemplo yo les pongo les digo el iPhone ¿a qué lo relacionan? bueno puede haber varios atributos ¿no? pero yo no te voy a preguntar qué es lo primero que te viene a la mente no lo que yo hago es medirlo entonces yo puedo decir que de repente el iPhone está asociado a un precio caro puede estar asociado a exclusividad puede estar asociado a juventud ¿no? si yo sé que está asociado a juventud ¿cómo tiene que ser mi publicidad? tiene que ser más orientada al público joven ¿no? ese es el Consumer Neuroscience ahora yo les pregunto ¿alguien conoce acá de café? ¿conoce un poquito de café? ¿no? bueno ¿qué pasa si el café esta semillita de café yo la pongo en diferentes regiones? puede ser San Martín puede ser Cusco puede ser Piura puede ser Cajamarca ¿no? ¿ese café va a ser igual? no ¿por qué no va a ser igual? exacto exacto y ese café el resultado de ese café final va a tener diferentes atributos ¿cierto? ya lo mismo pasa si yo pongo diferentes cafés en el mundo obviamente por las condiciones geográficas clima una serie de variables ese café va a tener condiciones totalmente distintas van a ser diferentes ¿y qué pasa con las personas? ¿será lo mismo? uy creo que se va a quedar ¿qué pasa si las personas por las condiciones geográficas ambientales y una serie de variables ¿ustedes creen que esas personas serán iguales? no nadie es igual a nadie y más si vienen de otras zonas la pregunta es ¿por qué creen que las marcas que hacemos aquí pueden significar algo para el consumidor de fuera? y eso peca en muchas empresas o abusamos y sobre abusamos a veces de la biodiversidad o abusamos de nombres relacionados al Inca o Machu Picchu ¿no? y lo vendemos al mundo ¿está bien eso? pero hay que tener mucho cuidado puede ser yo no digo que esté mal ¿no? pero puede ser que si encuentres un pequeño mercado un pequeño nicho que le gusta eso y de repente son nuestros pares ¿no? son los niños que están viviendo allá pero dar ese salto para crear marcas que signifiquen algo para esos consumidores ese es el verdadero reto y lamentablemente no se hace porque no se conoce esta parte y esto es sencillo que ustedes lo han podido identificar entonces por eso tenemos que mejorar producto marcas ¿por qué? porque significan para todos algo totalmente distinto para nosotros una marca supongamos he visto infinidad de marcas con el nombre de Inca 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 el otro no quiero ofender por favor quiero que lo puedan comprender para 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 que lo puedan practicar y sobre todo para que puedan mejorar ya veo muchas de esas marcas pero si significa algo para nosotros ¿por qué? porque obviamente es nuestra cultura y tenemos conceptos asociados a esa marca pero para ellos ¿qué contienen asociados lo que nosotros tenemos asociado acá? pues no es totalmente diferente la idea es de que ustedes puedan conocer investigar primero qué está asociado al producto que yo quiero exhibir señores Kraft y Nestlé se mueren por probar y probar y probar y probar una barra de cereal a su mercado si es que le gusta o no y lo van adaptando 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 ¿lo han hecho con tecnología biométrica? sí lo han hecho con tecnología biométrica pero esa es la forma ¿no? lo que nos puede gustar acá no necesariamente va a gustar allá ¿alguna de estas marcas vende tradición? ¿alguna de estas marcas vende historia? ¿alguna de estas marcas vende su región? no, posiblemente ni siquiera yo sé mismo de dónde son todas estas marcas ¿no? pero son marcas ¿no? son marcas que significan bueno, obviamente hay todo un trabajo atrás de inversión pero son marcas que tienen conceptos diferentes para cada mercado señores esto es las 10 marcas que dominan el mercado de alimentos están Slaycraft Coca-Cola Protea y Gamble y todos ellos se mueren por comprar marcas ya lo han hecho ¿no? ¿por qué? porque ellos saben muy bien que cada marca está orientada a un nicho diferente a un segmento diferente porque cada persona le va a dar un concepto diferente a esa marca unos querrán comprar pues algo barato y esa marca puede estar asociada a algo cómodo unos que quieren darse de glamorosos de repente van a comprar una marca más impactante ¿no? lo mismo pasa en el sector de en el sector de la moda hay unas 10 11 marcas que dominan todo el mercado y tienen un sinnúmero de marcas porque saben muy bien que cada segmento va a responder de manera diferente a cada marca bueno felizmente llegamos ¿cuáles son nuestras diferencias biológicas? esto es interesante esto es muy interesante porque nos dicen que somos unisex ¿no? bueno el hecho está en que las grandes multinacionales saben muy bien que hay muchas diferencias en el género ¿no? sobre todo en que el hombre y la mujer toman decisiones de maneras totalmente distintas ¿ya? ¿por qué? básicamente por la forma que tenemos de nuestro cerebro y miren en el 2016 la revista Nature Neuroscience publicó un estudio titulado que el embarazo cambia la estructura cerebral de la mujer miren el cerebro de las mujeres se transforma físicamente como consecuencia de la maternidad las decisiones de compra del día a día en los hogares suele recaer sobre las mamás cuyo cerebro está enfocado en sus hijos entonces ¿qué pasó? las mujeres de este estudio que habían estado embarazadas y dado a luz presentaban menos materia gris en ciertas regiones cerebrales en comparación con las que nunca habían estado embarazadas igualmente los hombres los hombres que habían sido padres por primera vez en comparación con los hombres sin hijos y esto es interesante porque cuando se hizo este estudio después de que la mujer dio a luz presentaba menos materia gris y eso no quiere decir que esté malo ¿no? ¿nos han vendido la idea de que la materia gris en sí no tiene generación? pues no no lo es en realidad lo que hace cuando la mujer da a luz disminuye la materia gris porque se especializa en su cerebro todo lo que compre la mujer después de estar embarazada después de haber dado a luz va a ser para su hijo va a ser para protegerlo para cuidarlo todas las decisiones que va a tomar van a ser de su cría o de su hijito igual pasa con los papás disminuye su materia gris entonces fíjese ahorita vamos a ver dice el embarazo esculpe el cerebro en formas específicas para hacer que las mujeres respondan mejor a las necesidades de sus bebés en otras palabras los afina y este estudio se hizo en Inglaterra entonces ¿qué pasa? el hijo obviamente el bebé no puede hablar llora y la mamá tiene que entender que no está diciendo este bebé se especializa y su cerebro se adapta para eso miren este es un dato muy 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 interesante el 85% de todas las compras o mejor dicho el 85% de las compras de los consumidores en Estados Unidos eran realizadas por mujeres el 65% de las mujeres se consideraban como compradores primarias del hogar el 80% de las decisiones sobre la salud eran tomadas por mujeres y el 50% de los productos comercializados a los hombres eran comprados por mujeres no saben el mercado que hay en las mujeres casi 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 todo todo es condicionado por la mujer hasta los calzoncillos de los varones ¿quién los compraba? ¿quién los compraba? nuestra mamá y uno dice a mí me gusta este color porque obviamente la mamá le compraba estos colores y el señor ya mayor sigue comprando los calzoncillos que le compraba la mamá todo lo condiciona la mujer es un gran mercado hasta los condones hasta los preservativos están condicionados por la mujer ella dice cuando usar y cuando no veamos otros datos no solamente las mamás se encargan de comprar para el hogar además lo hacen con la visión en mente básicamente sus hijos como prioridad una encuesta realizada en el Reino Unido determinó que el 94% de las mamás gastan más en sus hijos que en ellas mismas si las mamás gastan en otra cosa que no sea para sus hijos se sienten culpables las mamás están dispuestas a pagar precios altos cuando se trata compras para los hijos la maternidad mejora la capacidad de las mujeres para averiguar lo que los demás están pensando es el caso de él pero esto no quiere decir que yo haga un producto totalmente rosado y ese fue el caso de él la computadora sacó una laptop rosada para las mujeres ¿qué creen que dijeron las mujeres? me estás estereotipando ¿qué hicieron? me chancaron a él no quiere decir que se haga eso ¿el cerebro de las mamás mejora la inteligencia emocional? sí especialmente en la empatía se deben mostrar aquellos rostros historias con las que las mamás puedan identificarse cuando las madres ven a mujeres voluptuosas cuando las mujeres ven a mujeres voluptuosas ¿qué dicen las mamás? esta seguramente es operada ¿no? pero cuando se les muestra imágenes de mujeres reales ¿no? como esa mamá como esa mujer enganchan mucho mejor se vuelven más emocionales las mamás llegan a perder hasta 700 horas de sueño durante el primer año de vida de su bebé entonces ¿qué tenemos que hacer? darle soluciones a las mamás ¿sus productos están solucionando las vidas de las madres? ¿están solucionando esa pérdida de tiempo que ellas tienen o esa pérdida de sueño durante el primer año de vida de su bebé? vamos a pasar bueno, para esto como se sabe que las mamás tienen un gran poder de compra debe haber mayor presencia en sitios web de blog y comunidades que se forman en torno a la maternidad las madres son un ejército vigilante que advierte sobre productos y productos malos potencialmente dañidos y que a la vez se recomiendan y esto es curioso porque hace millones de años cuando las personas cuando, bueno el antiguo hombre el antiguo mujer vivían en las cavernas el hombre se iba a casar y la mujer ¿qué hacía? la mujer se iba a recolectar agua a recolectar fruta a cuidar a las crías y las mujeres cuando se reunían de repente a buscar agua se reunían varias de diferentes clanes ¿no? entonces ¿para qué se reunían? aparte de sacar agua ¿qué hacían las mujeres ahí? las mujeres conversaban ¿sí? pero conversaban ¿para qué? decían oye ¿sabe qué? por acá hay un tigre de dientes de sable no vayas por allá ¿no? se recomendaban las mujeres se reunían para aprender ¿no? y hasta este momento ustedes siguen teniendo esa parte ustedes entre mujeres se recomiendan ¿no? conversan se advierten ¿cómo dominar al novio? ¿no? ¿cómo atraparlo? ¿no? ¿qué producto es bueno para tu hijo? ellas ustedes mujeres preguntan primero para tomar una decisión por eso es que los catálogos funcionan muy bien entre las mujeres ¿no? ¿el hombre qué hacía? el hombre hacía todo lo contrario ¿no? el hombre desarrolló una vista ¿no? para poder desarrollar una vista especial para poder identificar a una presa a la distancia por eso es que el hombre también es mucho más visual el 80% de todas las mujeres son condicionadas el 80% de las compras son condicionadas por las mujeres y esto es interesante porque la mujer gasta más energía para el cuidado de los hijos cuatro veces más que el hombre las mujeres que son madres compran pensando en el cuidado de los hijos la pregunta sería ¿cómo debería de ser mi producto alimenticio? ¿debería de estar orientado al hombre o debería estar orientado a la mujer? y sobre todo a las mujeres que son mamás porque la mujer es quien se va a preocupar de su familia la mujer es quien se va a preocupar por los hijos entonces ¿cómo debe ser mi producto? mi producto debe ser comprensible fácil para la mujer no quiere decir que pongan un empaque rosado ya por favor quiere decir que ese empaque ese diseño debe hablar el idioma de las mujeres de ustedes son un gran mercado a ver si tenemos tiempo creo que ya no mejor pasamos esto miren y esto lo entendía muy bien Lego Lego hizo una evaluación puso unos castillitos unos castillos y evaluó a hombrecitos y a mujeres a niños entonces lo interesante es que los niños agarraban más las espadas los caballos miraban más el castillo y las mujeres ¿qué hacían? ¿las mujeres querían que agarraban las espaditas los caballitos? no las mujeres estaban mucho más interesadas en lo que había dentro del castillito y ustedes dirán pues sí ¿está condicionado eso por la cultura? sí está condicionado en parte por la cultura pero se hizo una evaluación sobre simios de 1 a 4 años y a los simios machos y a los simios hembras les pusieron juguetes de hombres les pusieron juguetes de mujeres y juguetes neutros así como libros ¿no? y los simios machitos agarraban juguetes para hombres les fascinaba y las mujeres agarraban y las hembritas los simios hembras agarraban los juguetes para mujeres pocos agarraban los que eran neutros ¿no? pero ¿por qué se hizo en los simios? porque ellos no están sujetos a un condicionamiento cultural pero biológicamente ellos tendían a utilizar esos objetos diferenciados ¿sí? ¿hay un condicionamiento cultural? sí lo hay pero también hay que entender nuestra biología ah bueno y Lego lo entendía muy bien Lego lo que hizo Lego sacaba en realidad juguetes para niños solo para niños y dijo yo quiero expandir quiero ir a la mojara las niñas no no compraban los productos de Lego ¿y qué hizo? bueno fue cambiar el empaque y fue cambiar básicamente los Legos básicamente el empaque lo puso un poquito rosa ¿y les gustó? ¿les gustó a las niñas? Fiat Fiat en el día de la mujer trabajadora regalaron sensores de aparcamiento ¿qué creen que dijeron las mujeres? ¿qué tal si yo les regalo a ustedes un sensor de aparcamiento? ¿qué les estoy diciendo? ¿cómo le interpretaron a ustedes? ¿me estás diciendo que yo no sé manejar? ¿que no sé estacionarme? lo destrozaron a Fiat por eso hay que tener cuidado también con la publicidad que se lanza ¿por qué? porque van a decir ¿me estás estereotipando? ¿me estás diciendo que yo no sé manejar? bueno sí lo sabemos ¿no? pero miren la publicidad que sacó Renault Renault decía Paula Hernández 40 años dos veces divorciada y abajo ponían feria del auto usado Renault ¿qué creen que dijeron las mujeres? pues simplemente lo destrozaron la mujer odió a Renault ¿no? por eso hay que tener mucho cuidado también cuando se hace publicidad para mujeres lo que se dice no quiere decir que todo se va a poner rosado y esto es también interesante porque las mujeres tienen en los ojos más fibras ¿no? para distinguir más colores que los hombres ¿y esto por qué lo tienen evolutivamente? básicamente porque cuando la mujer tenía que ir a recolectar frutas tenía que identificar qué frutas estaban mal logradas qué frutas estaban bien entonces la evolución les dio la capacidad para que ustedes puedan identificar más colores incluso sabores entonces ¿qué sería interesante acá? que tendría que haber mujeres más mujeres catadoras que hombres porque tienen la habilidad biológica para eso en cambio el hombre no el hombre distingue pocos colores en realidad el hombre es un es un cazador al vernos al espejo nosotros nos vemos bien y las mujeres son muy duras con ustedes se ven todas gordas pueden estar hermosas bellas preciosas pero se ven al espejo y se ven ¡ay no! ¿y saben qué? es porque un desorden hormonal que ustedes tienen sus hormonas les juegan malas pasadas bueno ya son prácticamente las seis este es solamente un pequeño algo pequeñísimo de neuromarketing es todo un mundo por favor como dice el señor Néstor Braydo para la ignorancia para la mediocridad no hay género ¿sí? lean estudien no se guíen de los especialistas ¿sí? lean aprendan hay nuevas técnicas nuevos métodos que están ahí en investigación y que hacen y los vienen haciendo con ciencia ¿bien? muchas gracias será esta otra oportunidad aplausos